¿Qué querés, Laura? Quiero que los halcones pierdan el primer partido. Y queden afuera del mundial. Tenemos que averiguar ya mismo qué está pasando con Alan. Imagino que te cargaste de lo que te pedí. Ese chaval lo jugará. Ya tengo todo listo, pero tenemos que actuar ahora. ¿Estás conmigo? Estoy con vos. Vamos. Vamos. Es ahora como nunca. Cosas de magia, Laura. 11 nuevos episodios desde el 9 de septiembre.